perdón amigos es que las cosas se han ido complicando de tal manera a lo largo del día que ya no me daba cuenta ni siquiera que estaba grabando un vídeo para presentaros algo en el taller de bebidas bueno bienvenidos al taller menudo día llevamos estaba sirviéndome un vino así que ahora lo correcto sería decir nos vamos de vinos bueno me estaba sirviendo un vino francés que apenas acabo de abrir y que yo creo es el momento adecuado para presentarlo en el taller de bebidas para que todos vosotros sepáis un poco qué es lo que puede ofrecer yo lo voy a captar vosotros lo que vais a ver es mi review del vino pero bien acá lo tenemos como veis un vino rojo un vino tinto que se llama en francés y vamos a ver porque mi pronunciación en francés ya sabéis que siempre es terrible inglés son jacques creo que es así más o menos inglés son jacques la iglesia de san jacques o traducido al español sería un santo más conocido como santiago la iglesia de santiago iglesia jacques denominación de origen bergerac que ya nos dice efectivamente dónde viene el vino dice aquí denominación bergerac controlada y detrás nos dice que tiene un 13 por ciento 13.0 por ciento de volumen de alcohol un vino rojo que os voy a mostrar veis que tiene una presencia pues bastante contundente en al menos en cuanto a color ese típico color muy oscuro sí que tiene sus tonos rojizos por arriba si uno lo mira desde arriba pero es uno de esos vinos que nos gusta cuando son como muy oscuro realmente el vino rojo cuando tiene los tonos demasiado rojos o cuando incluso es transparente casi pues siempre deja algo pero es este parece un vino bastante contundente al menos en presencia eso sí en alcohol insisto 13.0 por ciento no es demasiado y acá aparte de yo me estaba dando cuenta de varias cosas mientras lo servía y especialmente en la botella que vemos que tiene acá dice la iglesia de shanks o de santiago y la iglesia está acá es muy bonito cuando realmente te representan la iglesia que no sé si seguirá existiendo o si ya será una cosa del pasado pero y acá también acá detrás aparece es como un poco el emblema no está esta iglesia dice hay una muy pequeña descripción una muy pequeña leyenda detrás que dice en el corazón de bergerac en el camino a santiago de compostera sanchex allí se alza la iglesia de sanchax o de santiago y eso es todo lo que dice sobre la localización luego dice descubra este tradicional vino rojo con notas de frutas silvestres negras y que va muy bien lo de siempre nos dice el match que va muy bien con carnes rojas charcutería o tablas de quesos muy francés muy francés todos sur de francia por supuesto no lo había dicho bergerac se encuentra en la zona sur de francia pues de ahí viene este esta iglesia esta iglesia todo lo que está relacionado con las iglesias no sé por qué cada vez que lo tomamos es como esas cervezas benedictinas y todas estas cosas nos dan un extra vamos a ver qué tal y tengo que decir no decir que es un vino excelente entra con una facilidad el único defecto que le puedo poner es que al final al final del todo es un es un sabor frutal efectivamente entra fantásticamente bien pero al final del todo quizá si queda un poco de esa pequeña rascada del alcohol final que muchas veces al principio en esta ocasión es al final cuando uno ya saboreado el vino en la garganta así que se le queda el alcohol pero es como al cabo de 10 o 20 segundos pues yo creo que es un muy buen vino estoy intentando ver también que no lo he mencionado y tampoco lo tampoco lo indica en ningún lugar el año de la cosecha los franceses no son tampoco muy dados en ocasiones de la cosecha en ningún lugar lo indica así que no sabemos que añada tiene este iglesias nos vamos a quedar con eso con este fantástico vino de bergerac francia y que insisto es uno de los mejores vinos que probado últimamente el día el día promete la buena menos mal que ya no queda mucho día porque si no yo iba a acabar aquí fatal entre que por supuesto me pienso acabar esta botella y todo lo que llevo ya